El patrón 2 de la escala pentatónica menor es uno de los 5 patrones que presenta esta escala. Este patrón, al igual que los demás, presenta la misma estructura de intervalos y simplemente nos brinda más posibilidades a la hora de crear melodías en la guitarra. Además, este patrón abarca un rango de notas más agudas que el patrón 1, por lo cual nos brinda más posibilidades a la hora de crear nuestras melodías o crear variaciones en nuestras improvisaciones. Esto mismo ocurre con los demás patrones, por lo cual siempre nos será interesante saber cuantos más patrones mejor. Veamos ahora cuáles son los intervalos que componen a este patrón. Veamos el patrón número 2 de la escala pentatónica de Sol en detalle para poder analizarlo y para poder ver qué utilidad tiene realmente este patrón, que es mucha. Entonces, vamos a ver también además sus intervalos. Recordamos que la nota Sol está en el traste número 3 de la sexta cuerda y que el patrón 2 empieza justamente donde acaba el patrón 1, que sería el traste número 6. En este caso, ya deberíamos conocer cuáles son los intervalos de la escala pentatónica. Si aún no los conoces, te recomiendo que veas esa lección antes de continuar. Porque lo que vamos a hacer aquí en el patrón número 2 es continuar la escala pentatónica desde el segundo intervalo. Porque si esta sería la tónica y esta es la siguiente nota que se toca en el patrón 1, estas de aquí serían el segundo intervalo. En este caso, en el caso de la pentatónica menor, sería una tercera bemol. Una tercera menor. Entonces, continuamos. El patrón número 2 comenzaría en esa tercera menor y los intervalos que tenemos serían tercera menor, cuarta justa, quinta justa, séptima menor y tónica. Aquí tendríamos nuestra primera tónica, que sería un Sol. Continuamos, sería tónica, tercera menor de nuevo, cuarta justa, quinta justa, lo desplazamos aquí adelante, séptima menor, tónica de nuevo, y tercera menor y cuarta justa en la primera cuerda. Esos serían los intervalos que componen el patrón número 2 de la escala pentatónica menor de Sol. Como de nuevo recordad que empezamos en el segundo intervalo, que sería la tercera menor, tercera menor, cuarta, quinta, séptima menor, tónica, de nuevo tercera menor, cuarta, quinta, séptima menor, tónica, y ya empezamos de nuevo, tercera menor, cuarta justa, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiene utilidad o qué es lo interesante de este patrón? Bueno, en este patrón podemos observar que la primera tónica se encuentra en la cuarta cuerda, ¿vale? Que sería aquí, este sería nuestro Sol, nuestra tónica. Y que además este patrón se construye hacia la derecha, ¿vale? Esto nos permite utilizar esta escala cuando estemos tocando un acorde menor que tenga una tónica en la cuarta cuerda, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Sol, pues tendríamos este acorde que sería el acorde de Sol menor, ¿vale? Con tónica en la cuarta cuerda. Entonces, si quisiéramos tocar, o cuando estemos tocando este acorde, y quisiéramos tocar la escala pentatónica menor de Sol para improvisar, podríamos utilizar este patrón, ¿vale? En este caso lo vamos a empezar o vamos a comenzar desde la tónica, no desde la tercera menor, ¿vale? Y con esto lo que estamos haciendo es evitar el efecto jumping, ¿vale? El efecto de salto que se produce cuando tocamos un acorde y luego queremos improvisar y tenemos que saltar a la tónica, ¿no? Al Sol, por ejemplo, ¿no? Imaginaros si tenemos unos acordes de Sol menor aquí con tónica en la cuarta cuerda, pues nos evitamos tener que saltar al patrón 1, por ejemplo, de la pentatónica, o imaginaros que no quedara tan cerca, sino que a lo mejor estuviéramos tocando un Mi menor, ¿vale? Y a lo mejor quisiéramos tocar sus pentatónicas, pues tendríamos que desplazarnos a la tónica más cercana, que o bien sería el traste 12, que es el patrón número 1, o el traste número 7 de la quinta cuerda, que sería el patrón número 4, ¿vale? Que vamos a ver también a continuación. Lo que queremos hacer con esto es que si se nos presenta un acorde de Mi menor con tónica en la cuarta cuerda, nosotros podamos movernos sin tener que desplazar la mano saltando hacia otro lugar o del diapasón, sino que simplemente, cómodamente, utilizamos nuestro patrón. ¿Vale? Nuestro patrón número 2 de la escala pentatónica. Recordamos, es un patrón que tiene tónica en la cuarta cuerda y que además se construye hacia la derecha, ¿vale? Nos va a servir para este tipo de acordes, acordes menores, que se van a construir también hacia la derecha y que tienen tónica, obviamente, en la cuarta cuerda. Además, conocer este patrón es especialmente interesante, ya que si consideramos la primera nota de este patrón, es decir, la que era su tercera menor, la cambiamos y la transformamos en una tónica, obtendríamos la escala pentatónica mayor, que es la hermana mayor de la pentatónica menor y que puede ser utilizada sobre contextos de acordes mayores, ¿vale? Entonces, recordamos, teníamos nuestro patrón número 2 de la escala pentatónica menor de sol, ¿vale? Que comenzaba en la tercera menor. Pero fijaros que realmente está sonando mayor, no suena a una escala pentatónica o una escala menor, como si pasaba con el patrón 1. El patrón 1... Si nos fijamos, tiene ese sonido menor, ese sonido un poco más triste, más apagado, ¿vale? Eso pasa porque en el patrón 1 estamos comenzando desde la tónica, ¿vale? Entonces tiene coherencia. Al fin, al cabo, es una escala menor, ¿vale? El patrón 2 sigue siendo una continuación del patrón 1, pero... Pero tiene un sonido más mayor, ¿vale? Entonces, esto pasa porque al cambiar o al imaginar que esta tercera menor de este segundo patrón es la tónica, estaríamos consiguiendo o estaríamos obteniendo la escala pentatónica mayor y por eso presenta ese sonido tan alegre o tan mayor, ¿vale? Que podemos utilizar perfectamente sobre acordes mayores, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos un la sostenido mayor. Fijaros que queda perfectamente este patrón, ¿vale? Este patrón realmente sería el patrón 1 de la escala pentatónica mayor. Entonces es un patrón que realmente requiere que le invirtamos un poco más de tiempo porque va a darnos un doble beneficio a largo plazo, ¿vale? Por un lado, sería una continuación o una extensión del patrón 1 o de la escala pentatónica menor en sí y por otro lado será en sí la escala pentatónica mayor en su patrón 1 que sería realmente el más importante, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a ver algún ejemplo donde voy a estar tocando un acorde mayor y un acorde menor y vamos a utilizar ese mismo patrón para improvisar. Lo que pasa es que cuando estemos utilizando un acorde menor recordamos que el patrón 2 empezaba, la pentatónica menor, empezaba en la tercera menor y lo que nos interesa realmente es empezar en la tónica que se encontraba en la cuarta cuerda. Entonces, vamos a utilizar el acorde de sol menor o una progresión en sol menor, ¿vale? Y vamos a improvisar utilizando el patrón número 2. Para ello, de nuevo vamos a comenzar en la cuarta cuerda que es donde se encontraría la tónica, ¿vale? También podríamos, por ejemplo, empezar pues aquí, ¿vale? En la segunda cuerda, en el traste número 8 que sería donde tenemos también otra tónica, ¿vale? En la octava. Entonces, improvisamos, comenzamos con el acorde de sol menor. Y a continuación vamos a usar el mismo patrón, ¿vale? La misma digitación, pero sobre un acorde mayor. En este caso, como hemos dicho que la tónica, o sea, el primer dedo o la primera nota del patrón 2 se convertiría en la tónica, pues nuestra tónica del acorde mayor se encontrará justamente ahí, ¿vale? En este caso, en el traste número 6 de la sexta cuerda que sería un la sostenido, ¿vale? Un la sostenido mayor. ¿Vale? Y si improvisamos, en este caso, sí podemos empezar la escala desde la sexta cuerda, ya que la tónica se encuentra justamente ahí, ¿vale? Es importante dedicar tiempo y práctica a cada uno de los patrones de la escala pentatónica menor, ya que nos brinda diferentes opciones y posibilidades a la hora de tocar esta escala a lo largo de todo el mástil. Esto aumentará nuestras capacidades para improvisar, componer o expresarnos en la guitarra. Nos vemos en la próxima lección.